Hablaban de la distancia también, pero con el carro de Vilamulla, que era un carro redondo de carnicero, yo hacía los viajes hasta San Jerónimo, tal vez sea eso que tiene ese cosa listo, pero demoraba un día a San Jerónimo, 30 kilómetros. Un día para repartir y otro día para volver. Entonces yo pues, que tendría 14 iniciales, capaz que niñas lo tenía, entonces yo le compraba chanchos, gallinas, huevos, no había seguridad, no había nada, todo a criterio. Y un día, también, al final no sé, era muy emprendedor, me decíamos comprar un televisor hasta Florida. Primer televisor turbolano. Bueno, se pusieron en los fierros, aquello pisaba con un caballo, que era un caballo, un caballo de Madrid, aquello no sé lo que pesaba, pero realmente pesaba. Y ahí empezamos a hacer la platilla, se hacía en la calle. En verano, estaba lindo todavía, porque en invierno no era chaca. Después se llevó para el comercio. Bueno, y así fueron pasando los años, hasta que un día surgió también la idea de hacer, en frente, en los campos, lo que es el artículo uruguayo, una zona de baile, en carnaval, y a eso voy. Los carnavales fueron medios típicos acá. Mencionaban, por ejemplo, lo que se hacían acá en el centro, que arrancaban desde la club, desde la escuela, hasta más o menos por acá, se hacía todo a pie. Luego prácticamente no existía, ¿verdad? Pero teníamos que esperar hasta las nueve para empezar por el desfile. Porque, en la casa de Camito Martínez, había una radio también, no sé de qué marca era, pero ahí piensa. Y a las nueve de la noche empezaba el programa de radio imparcial con música, hasta las doce de la noche. Entonces, la parejita estaba ahora, estaba tomando ocho, porque me incluía, la vi en ese tiempo, esperando la hora de la música, porque no había otra cosa. Las cunetas se llegaron de papelito, y de serpentina, eso es lo mismo. Entonces, el carnaval duraba, era ida y venida, y ese pedacito, porque no había más hígado. No había más hígado, pero no había más hígado. No había más hígado. Miro, duraba las tres horas esas, más o menos, y ahí fue que quedaba reparlado, después de la noche, los que eran los barrios, o sea, no sé. Nosotros después, con el final, Ramón Pérez, mi padre, y dos, tres gente más, y otros polverinos también de acá, vecinos, se arma el famoso pista de baño en ese lugar. Entonces, se traía una guitarra. Venía el padre del doctor Isaguer de Florida, venía en bicicleta, porque también, es decir, el tacímetro, que fue uno de los primeros que hubo acá en la cruz, lo tenía Miguelito Teperino, tres horas y media demoraba para llegar a Florida. En un forteque. Bueno, se arma el novedad que varias personas se casaron a raíz de esa pinta. Varias personas de acá, varias familias, se casaron allá, fueron novios, por supuesto, y terminan casándose. Pero, en pleno carnaval así, había el número de todo el tiempo, como dijeron hoy, para nunca haber ganado, para hacer bicicleta. En el número de la carrera de bicicleta, había uno que que se llamaba el Cuervo Suárez. ¿Si te vienes? ¿Vos te acordás, de acuerdo? El Cuervo Suárez. Se casó con Alba. Ah, no. No, el hermano se casó con Alba. Ah, no, ese era el hermano, que era la flora. Se casó con Alba. Bueno, entonces, se puede imaginar, la fe alta, el pleno carnaval era 40 grados, a la sombra, más o menos, como dice la medicina, ¿no? Y este pueblo tenía una bicicleta fiti, de paseo, de los que estaban, de los que estaban, de los que estaban, de los que estaban. Y resulta que el hombre, en la patita más fuera, pero no había quien lo parara. y pasa el trotado de la señora y le dice, che, a la monta tígame con un baile de agua. Es muy rocalón. Entonces, terminó todo el circuito y cuando venía frente a la señora, ¿qué pasó? Trabilaba en el piso, todo latinado. Se para, ¿no? Se para la bicicleta. Se sube arriba de la bicicleta, pensando en que iba a seguir. Y le dice a la señora, che, pero te dije, tirame con, agua, no, con agua y todo. Te va a tomar la frita, el rote y todo desecho. Y hasta que el marido me estira siempre después terminó siendo que, ganaste la huerta de Uruguay. Sí, también, bicicleta de pasión, porque no entiendo que una bicicleta de carrera es posible. Bueno, y así, creo que hay 10.000 latinas que nosotros toda la vida acá y entiendo lo que pasaba y todas estas cosas. Este, son cosas que van a quedar y nunca pregunté de dónde sacaba. Porque el suelo era más o menos como el de papá y algo más y bueno, y ahí andaba todo. Pero en casa de noche había salido siempre más nosotros para comer, para cenar. Lo mismo pasaba medio día. Lo cierto es que al día de hoy gracias a Dios. Bueno, sí, gracias, amigos. Gracias.